Segunda parte del programa de hoy viernes, que tal parece casi de lunes, analizando lo que hizo el Sporting, con el partido tan reciente de esta misma tarde-noche en el Molinón, ese empate a cero que tan poco nos sabe a todos, sumar solo un punto en casa ante el Alcorcón yo creo que nos sabe a poco. Pero bueno, tertulia habitualmente desde Los Pisones, hoy por el hecho de jugar tan tarde en el Sporting Viernes, vamos a hacerla desde el domicilio de cada uno de los jugadores, pero con ganas de estar ahí presente siempre en el restaurante Los Pisones. Lo hacemos con Jorge Urlet, del Partido Popular. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas. David Alonso Medina, de Porfijón. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. Y Manuel Iñárra, Lolo, ¿qué tal? De Ciudadanos, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal? Bueno, como está tan reciente el partido, yo creo que no os puedo preguntar ni por política municipal, ni por vuestros partidos, ni por nada, habrá que hablar de lo que acaba de pasar en el Molinón, ese empate a cero, Jorge, que no sabe tan poco, tan mal, tan... Sí, ahí te veo en el Molinón casi, de forma virtual, pero que no sabe, pues no sé, otro tropiezo ante los de abajo que... poquita cosa, ¿eh? Sí, lo estábamos hablando ahora antes de grabar, con David, contigo, con Lolo, que es preocupante la cantidad de puntos que el Sporting está perdiendo con los equipos de abajo, ¿no? En los últimos cinco partidos, que exceptuando, creo que en Mallorca, los cuatro otros, eran equipos de abajo, es que hemos empatado, los cuatro hemos perdido ocho puntos contra equipos que están, si no en descenso, muy al borde del descenso, ¿no? Hoy el partido ha sido aburrido, eso porífero, ha sido muy como al trantrán, ¿no? De repente, oye, pues de repente jugábamos más o menos bien, hacíamos dos, tres jugadas y nos esfumábamos, o sea, que yo se difuminaba. Y otra cosa que es preocupante, el partido de la semana pasada contra Sabadell tuvimos tres mano a mano y fallamos los tres, hoy hemos tenido otro mano a mano, se ha fallado, yo no sé por qué Pablo no tiró, dejó que llegase el defensa para quitar el balón, tienen que atreverse, no sé, es que no lo entiendo. Y luego, jugadores que no están, Rajera, por ejemplo, creo que no está, yo no sé por qué Cristian Salvador, de nuevo, se le ha relevado a la nada, porque creo que los partidos que jugó lo hizo bien. Aitor creo que está a su guerra, no entiende todavía lo que es este equipo y es preocupante. Koumich, que está en un buen momento, pues se lesionó y ha desaparecido otra vez, no sé, hoy la verdad es que no estoy contento con el partido. No te veo optimista para nada, hoy es todo malo, yo sé que no perdimos, pero sí, la verdad es que está tan reciente. Es que hasta los despejes de Mariño son peligrosos, que los hace todos muy rasantes, hay que hacerlos un poco más globo, más bombeados. Y le pilló un cacho paisano medio, como David, y claro, un poco más y hay un susto y le rebota para adentro. Bueno, vamos a ver si está un poco más optimista David, David Alonso. Sí, yo siempre estoy un poco más optimista, creo. Yo estoy muy arriba con el equipo y estoy cegado con que vamos a subir, pero es verdad, dicho esto, que el partido fue aburrido. Pero siendo aburrido, volvemos a tener tres, cuatro ocasiones claras, incluso cinco ocasiones claras de golos, de que hubiese lo de siempre, hubiese entrado el balón, hubiésemos dicho, ganamos tres puntos, partido normalito, porque ellos no nos crearon prácticamente nada. Recuerdo un tiro, un buen tiro desde... Una falta, una falta que lanzaron y... Una falta y un tiro desde 30 metros, que, bueno, Botoy, como está el campo rápido, pues lo típico genera un poco de peligro, pero no nos han generado nada, ni peligro constante, ni nada que se le pareciese, nosotros sí. Con lo cual, en el cómputo general, siendo entrenador, pues uno dice, bueno, pues lo tuvimos ahí. Pero yo lo que no sé es si estamos... El equipo estaba muy largo, no jugamos muy juntos, muy largo, muy cuatro esquinitas, el Alcorcos jugó bien, cerró por dentro, se había quedado donde teníamos el peligro de conjugar dos o tres pases interiores y nos dejaba un poco las bandas. Pero yo no sé si estaremos notando un poco la presión, porque hasta hoy y el otro día contra el Sabadell, porque yo físicamente parece que están bien los chavales, pero parece que estamos como un poco atenazados. Yo no sé si... Lógico, ¿eh? Que tengamos un poco de presión. Lógico de tener presión también por perder el partido y a lo mejor eso hace que no nos hayamos lanzado, porque yo por momentos estás en el sofá un poco tranquilos, ¿no? Pero era como que echabas en falta un poco de a tomar por culo, con perdón, y lanzarse a lo que tenga que venir y con todo para adelante y ganar el partido, que era lo que tocaba para poder seguir aspirando a soñar en el ascenso directo. Pero es verdad que seguramente esto sea un poco alocado. Es verdad que seguramente este partido es el típico partido que con gente en el Molinón probablemente hubiese sido otro percal, porque en el mismo partido, vamos, hubiésemos metido una presión abismal. Pero bueno, es tener un globo, es tener una bola de cristal, no lo sé. En resumen, medianamente triste por no haber sacado, porque yo creo que hoy sí perdimos dos puntos descaradamente, aunque hayamos somado uno y perdimos dos. Pero bueno, vamos a seguir diciendo lo que decíamos a raíz de lo del Sabadell de la semana pasada, de lo que pudimos pensar, vamos a ver si hacemos bueno este punto contra el Rayo Vallecano, que ahí sí que no, el Rayo Vallecano ya es un rival, digamos, de los nuestros, de los que el Sporting parece que está más a gusto. Y confiamos en que se haga los tres puntos, porque si no, bueno, estamos ahí con un poquitín de... que no acabamos de arrancar. Estamos ahí contra equipos de abajo últimamente, sumando un poco. Es verdad que el Leganés, Almería, Español, también andan fallando, pero... Sí, cierto. El Mallorca también. En fin, bueno. Todo el mundo está apretando, como lo habitual. Lolo, tu visión, tu análisis este 0-0 pírrico contra el Alcorgón. A ver, te sabes mal porque, lógicamente, cuando vienes de un equipo que está más o menos en racha, jugando bien, haciendo un juego, dominando los partidos, ¿no? Pues, un resultado como de hoy te enfría, ¿no? Te enfría un poco la botella, que la ves medio llena siempre. Yo coincido un poco con el análisis que hicisteis, con David, lo del equipo largo. Hoy hemos traicionado ciertos principios, ¿no? Del Sporting. La presión arriba, se ha notado que no ha sido una presión... Le dábamos mucho terreno. Yo me imagino que el entrenador les ha dejado al Corcón que intentase salir jugando con los centrales, pero ha faltado un poco de intensidad. De hecho, la primera parte, para mí, fue muy mala. Se me va a la segunda parte cuando quisiste apretar y pusiste un poquitín de intensidad. Yo creo que es la palabra que la que definió el Sporting hoy, como el otro día en Sabadell. Cuando tú le metes un poco de intensidad, el equipo va arriba y crea ocasiones. Las ocasiones tú las has tenido para meter y el equipo llega arriba y entra y crea o echa presión a la defensa rival. Yo creo que es un poco lo que le falta, ¿no? También, luego, te cabreas como una mona, me pasa un poco a mí, como David, en el sofá, me cojo arriba, abajo, no sé cómo ponerme. Pero luego, cuando lo mires, dices tú, es que a este equipo realmente le falta un año de maduración. No es por poner un perro, es que estás jugando con dos laterales que el año pasado están jugando con el Guijuelo, ¿no? Por poner un ejemplo, con tu respeto para el Guijuelo. Sacas los cambios y sacas a Gaspar, ¿no? Tu revulsivo es Gaspar, que el año pasado está con el Guijuelo, ¿no? Sí, Carmona. Y bueno, Carmona. Por eso ya se lo dejo para Jorge. Estás pinzando, ¿eh? Sí, eso para Jorge. No voy a entrar ahí. Oye, vaya tipín fino que nos está poniendo, ¿eh? No me vaya. Solo faltaba un jugador profesional que encima estuviese sobrepeso y ya, vamos, entonces, apague, vámonos. Y en este Sporting estoy seguro de que son, vamos, ni 100 gramos. Porque todo el equipo, tanto Eduardo Domínguez, el probador físico, como Patriz Manchón, que es la nutricionista, los lleva al hilo. Y es una pena porque pierdes esa oportunidad, sí, de esos tres puntos que tú contas con ellos. Pero bueno, yo creo que al final, insisto, si nos dicen esto en septiembre cuando empiece la liga, de que íbamos a estar ahí, que íbamos a estar en el playoff, entre comillas, cómodamente instalados durante toda la temporada, no nos lo hubiésemos creído. Yo creo que vienen dos partidos ahora decisivos que son Rayo y Mirandés, que nos va a poner un poquitín en la órbita de lo que el equipo va a dar y de lo que el equipo va a ser. Y encima con bajas importantes, ¿no? Porque, como decía uno que juega conmigo al fútbol, el mejor el que no jugó, el mejor el que no está. Siempre hay el mejor el que no juega o el que no está, el que está sancionado, el que está lesionado o el que está en el banquillo. Bueno, yo creo que el Sporting tiene estos nueve puntos, lo que dice David. Hay que ver algún punto de esta semana los que sacamos al final y luego podemos hacer el balance si fue bueno o mal. Eso que tú dices, no sé si os pasaría a vosotros. A mí al menos sí, porque siempre tengo un debate permanente en cada partido. En 14 grupos de WhatsApp sobre Yuka. Hoy cada gol que falla va al Sporting. ¿Qué? Culpa de Yuka, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué malo es, tío? ¿Culpa del Serbio? Y yo, joder, déjalo en paz que está ahora afuera. Vamos a centrarnos en lo que hay, pero sí, sí, me lo... Se menciona siempre como la película de Hitchcock de Rebeca. Pues lo mismo, la protagonista no aparece. Pues aquí sigue siendo el protagonista, como dice Lolo, el que no juega. Vamos a ser un poco optimistas. Venga, Jorge, teniendo en cuenta que llevamos dos puntos de seis contra Sabadell y Alcorcón. En teoría, poco optimismo puede haber ahí. Pero bueno, jugando mal y en una pequeña racha de mala de resultados, el Sporting pudo haber ganado en Sabadell si Yuka, precisamente, no falla dos goles. O Aitor no falla en el minuto 93 solo delante del portero. Y si hoy Dani Jiménez no hace el partido de su vida sacando esas dos manos desde el suelo, que no sé, parece que tenía siete brazos hoy este hombre. También no hubiéramos ganado de manera ramplona, de manera de aquella manera, pero se hubieran sumado tres puntos, ¿no? Quiero decir, aún jugando mal, sumamos dos de seis y por cuestiones muy concretas, por detallitos, no hemos sumado muchos más puntos, ¿no? A ver, somos de la Peña Gallego, ¿no? Aquí somos optimistas. Nos vienen ahora equipos que están, bueno, más o menos arriba, ¿no? En Rayo, en Mirandés... Bueno, se supone que se nos dan mejor que los que están más abajo. Hay una cosa aquí, que, bueno, se ha aplazado el partido entre el Rayo y el Mirandés de mañana. Al Sporting no se lo aplazan cuando coge el COVID, pero a este se lo aplazan. Con lo cual, el martes el Rayo va a estar más descansado que nosotros. Eso sí no aparece ningún positivo en su equipo. Sí, no tienen que reaplazar más partidos, claro. Efectivamente. Y el Mirandés la semana que viene, pues, va a llegar al Molinón, supuestamente con muchas bajas, porque si de momento ya aparecieron seis positivos, me parece que son... Bueno, si solo son esos seis, ¿vale? Pero cuando aparecen algunos más, que como hacen falta unos días para dar positivo, no lo sabemos, ¿no? Yo voy a seguir siendo optimista. Al final es lo que tú dices. O sea, es que nos falta esa pizquita, no sé si de suerte o de, oye, que entre una. Porque siempre vamos a tener varias. Estamos teniendo todos los partidos que estamos teniendo varias oportunidades. Pues con que entre una, va para adentro. Sí es una pena preocupante. Bueno, lo hemos hablado aquí ya mil veces en estos años, es el tema de las internacionalidades, ¿no? O sea, ¿por qué...? Bueno, sabemos por qué no se para la segunda división, porque la televisión te obliga a que haya fútbol todos los días, ¿no? Entonces, bueno, si no hay primera, pues es la segunda. Que televisen los partidos del Moldavia-Armenia, estas cosas, que lo pongan. Pues sí, pero claro, nosotros no solíamos tener este problema, pero claro, lo tenemos con dos de los pilares del Sporting, ¿no? Que son el pichichi de la Liga, que es nuestro delantero, que es Uros, y Manu García. Y además, bueno, a ver qué pasa a final de temporada con el europeo, con la Eurocopa, con todo esto, no sea que se nos vaya... Ese es otro tema que ya se sabía que contar con ello. También esto mismo se lo decíamos a Torrecilla. Decía, oye, deja de traer jugadores de Finlandia, de Nostal, porque sabes que cuando el Sporting para en la primera división, el Sporting en segunda, que no se para, va a estar muy perjudicado. O sea, es uno de los problemas... Oye, si un chaval joven español te va a la sub-21, pues bueno, ya eso no lo puedes evitar. Pero sí puedes evitar tener a finlandeses, tener a eslovacos, tener a portugueses y tener a senegaleses, porque entonces sabes que te lo van a llevar, sobre todo selecciones con poca tradición futbolística, que pueden venir a jugar sus internacionales equipos de segunda. Pero bueno, hablabas de esos detallitos, que es verdad que ahora no está teniendo suerte el Sporting, pero también hubo partidos, David, se ganó en Zaragoza, que entró una de estas pocas, se ganó en Málaga también, digamos, dos veces en el gol, se ganó en Almería en la primera vuelta también casi sin merecerlo. Bueno, yo creo que esto sí se equilibra. No lo de los malos arbitrajes, que todavía no he visto un día que ganemos gracias al árbitro, pero sí que el ganar sin merecerlo, nos ha pasado alguna vez, también hemos no ganado mereciendo ganar, ¿no? Sí, a ver, yo creo que el partido de hoy, insisto, la sensación fue de que podríamos haber ganado perfectamente, pero tampoco pasaría nada porque podríamos haber ganado perfectamente porque nos hemos acostumbrado a tener dos, tres ocasiones, cuatro, y ya con eso tenemos que ganar y demás. Además, bueno, pues si fuéramos, si no hubiésemos roto el campo como lo hemos roto, hubiésemos generado insistencia, hubiésemos hecho, como decía Lolo, mucha más intensidad, es decir, los hubiésemos metido en su campo, que se podían haber metido en su campo. Igual que vienen tres, cuatro, cinco, a lo mejor no tan claras, estás constantemente rondando el área, no como ahora que, claro, como tienes una pequeña tensión cada vez que llegas al área, es verdad que generamos una ocasión, pero no llegas muchas más veces, es decir, no estás rondando su área, no estás generando situaciones, estás buscando pases que puedan romper. Entonces, es verdad que no hay que sacarlo de quicio. Es un empate relativamente, tenemos que haber ganado, insisto, pero bueno, no pasa nada. Seguramente en el cómputo, como decías tú, en el cómputo general de la temporada, más o menos, más o menos quitando la parte de los arbitrajes, porque efectivamente desde hoy, hoy ha habido varias faltas que uno se pone un poco de mala hostia, porque veías a los jugadores del Sporting que, claro, además muchos, que son chavales y demás que protestan lo justo y que supongo que al árbitro le tendrán el peso justo, pero bueno, ya había varias faltas, siempre es lo mismo, es decir, siempre ves la misma dinámica. Pero quitando la parte de los arbitrajes que quizás merezca siete programas seguidos de manera continua, el cómputo general yo creo que... La hora del VAR vamos a hacer. Sí, la hora... Un monógrafo que te lo dice yo el otro día. Con lo cual, en el cómputo general de la temporada yo creo que en cuanto a juego estamos donde tenemos que estar y donde nos merecemos estar, que no es poco. No creo que tengamos que llorar más de lo justo y yo creo que toca asumirlo y vivir como leones y como bestias a poner el rollo vallecano. Está claro, Lolo, que no fue el partido de las gaunas ni el partido o la segunda parte, yo que sé, del día del Girona del Molinón que nos los comimos, otros cuantos encuentros muy buenos o la primera parte de las Palmas o el Monferrada, pero a los puntos si esto fuera boxeo ganaríamos el partido porque tuvo más ocasiones, no muchas más, dos muy claras. Defendió mejor el Sporting que el Alcorcón, pero bueno, ellos también hicieron su partido, el equipo de Anquela pues con sus pocos recursos los está sacando bien, viene a empatar en Almería hace poco, si os fijáis también tenía un montón de bajas porque jugaban chavales con el dorsal 28, el 30 y no sé qué, también como el Sporting, pero bueno, sí, quizás ese pelín de bisoñez que a veces tiene nuestro equipo también se nota y más cuando faltan algunos jugadores importantes. Quizás la ausencia de Javi Fuegos también marca un poco de carácter al equipo, la de Yuka por supuesto, Manu, aunque es también joven, bueno, Manu García Internacional viene de ser compañero del City de no sé cuántas estrellas mundiales, bueno, eso se nota también pero quizás sí, con esto tendría que habernos dado para ganar, ¿no? Sí, sí, está claro que el Sporting lo que dices a los puntos está claro que era merecedor, ¿no? Pero yo, quería destacar lo de Javi Fuegos comentar, también me gusta siempre hablar de los que no están fuera, pero... Otro gran ausente, sí, señor. Para mí Javi Fuegos está siendo el pivote, nunca mejor dicho, donde está pivotando toda la temporada del Sporting porque es un futbolista que da mucho más de lo que muchas veces recogemos, vemos, o es ese otro fútbol que siempre hablo yo, ¿no? En el otro fútbol, ese otro fútbol en el cual también comenta David que estás jugando en el campo, metes el pie, falta, mete el hombro, el otro, siga, disputas el balón, sales en ventaja con el balón, falta, y hubo tres o cuatro hoy de esas, va Nacho Méndez, Nacho Méndez en la frontal, muy clara, y eso el problema es, eso psicológicamente, y eso, por eso hay los psicólogos deportivos en el fútbol, porque eso hoy en día todo se valora, pero son esas cosas que tú estás en el campo y bajas los brazos y dices, joder, árbitro y tal, ¿qué me estás pitando? Oye, árbitro y tal, y te descente y te saca del partido, porque muchas veces la gente piensa que es una decisión la que te saca de un partido, no, para mí, por lo menos cuando juega el fútbol, esas, una y otra, y una y otra y una y otra y al final te cabrea y te incide, ¿no? Pero yo creo que... Lolo, y perdona, y a eso suma de todas las pérdidas de tiempo la segunda parte del árbitro miraba para otro lado, cada vez que cae uno del árbitro un minuto y medio para sacar. Un ejemplo claro fue una que robó Pedro, que metió el pie desde el suelo muy bien, que no tocó a nadie, que era un robo de balón muy peligroso con Carmona y con los suelos, pero intentando llevársela en zona muy peligrosa y también, ¡bum! Falta! Y en caso de duda, falta. Y las dos dudas que pudo haber habido, lo que pidió Pablo Pérez que se durmió, yo creo que ahí no hay nada, pero bueno, en caso de duda, algún contacto siempre hay. Si el VAR quiere pitar, puede pitar, pero tampoco nos la devuelven, ¿no? Estamos ahí... Tampoco hubiera sido justo, también te digo. No, no, no. Pero sí que es verdad que se nota eso, que no es lo mismo lo decimos siempre, que Javi Fuego vaya y hable con el árbitro, le pide explicaciones, a que vaya Grajera, o Gaspar, o Pablín García, o Pablín Pérez, aunque lleve... Aquí te vienen. Belvis, que lleva 37 años jugando en segunda división. Te viene Margo Al, te viene Boteng, te viene Hugo Fraile. Los conocen, al menos. Los nuestros seguramente muchas veces el árbitro debe de haber 27, gírese. ¿Quién es usted? Ah, Campos Sanzó. Yo creo que ni todavía les conoce, ¿no? No, y Laure, por ejemplo, creo que habitan ellos. Pero fíjate, sacando los brotes verdes, ¿no? Que hay que sacar. Yo creo que el Sporting hoy en día es un equipo superfiable para un play-off. No encajamos. La verdad que, más allá de los laterales que jueguen, que es un poco lo que más... Y los centrales, lo que decimos, tenemos un portero solvente que, excepto el día Ponferrada, el hombre que tuvo mala suerte, Diego Mariño, que ha sido hecho el partido malo de los últimos tres años, te da esa aseguración. Entonces, el Sporting, tal como está jugando, si tienes ese acierto de meter una en un partido, tú te cuentas que este resultado por un play-off 0-0 en casa. No es malo. Fuera el partido de vuelta es un resultado bueno. 0-0 en casa con el Leganés no es malo en la edad. No, no, no. Claro, y tú sabes que las vas a tener porque es que el Sporting en todos los partidos, incluso el otro día en Sabadell tuvimos dos, genera ocasiones. Lo que hay que es tener el acierto de meterlas, que eso es lo complicado. Pero tiene un delantero en racha, tiene una defensa en racha, no encajando goles. El Sporting, yo creo que a la hora de ir un play-off, luego te mete en 5-0 el partido de ida y acabaste. Te viene un Valladolid estos y ala, acabó la temporada. Pero, ojo, ojo, y sobre todo físicamente el equipo sigue acabando los partidos en el área contrario. Todos los partidos se están acabando en el área contrario. El otro día me comentaban, por ejemplo, y acabo, que estuvo Ismael Fernández, el que es el probador físico de Marcelino, en la Aiti Bilbao, un compañero de trabajo ahí en la felguera, y dijo que el Sporting tiene el privilegio de tener uno de los mejores preparadores físicos de primera división, del fútbol profesional incluso, dijo, y yo lo reafirmo, lo reafirmo porque... Están muy bien físicamente, yo me alucina, o sea, están, o sea, parece que, es más, da la sensación de que Gallego lo está gestionando, o sea, de que todavía no han llegado al 100%. O sea, da la sensación, o sea... Y no han tenido antibajos físicos. No, no, pero ves que yo, de esto, las temporadas siempre las dividían en dos o tres o en cuatro partes, depende el preparador, depende el entrenador y demás. Y me da la sensación de que en esta todavía les queda una parte para estar al 100%, es decir, que todavía han guardado, bueno, y los diez últimos partidos van a ser cuando vamos a estar a diez y promoción. Claro, supongo que a lo mejor habrán previsto esto, porque yo en esa parte sí que estoy con Lolo, estoy súper, súper confiado, como hacía mucho tiempo que no estaba confiado en el Sporting físicamente. O sea, estoy muy tranquilo con eso, les ves que todavía pueden fundir a quien sea, cosa que no ves en otros equipos que los ves bastante más fundiditos. Sí, tú ves Picos, ahora por ejemplo Mallorca yo lo vi bastante cansado, bastante fundido, el español anda cuando gana, bueno, el otro día gano 4-0, pero también anda el Sporting, como dice Jorge, es una línea recta más o menos, cuando empezó tan fuerte dijimos, en noviembre vamos a... y en noviembre estamos derrotados. Aguantaron, estamos acabando marzo y están ahí, digo yo que igual que llevan ocho meses, aguantarán diez, esperemos. Es más, lo rápido que se han recuperado por los que tuvieron el COVID, que bueno, se habla de los efectos secundarios, mucho cansancio y tal. Aguantaron un poco de rendimiento, pero físicamente... Tuvieron un pequeño bajón, pero estaban empezando a tener otra vez otra vez. Pedro para mí es el claro ejemplo, ¿no? Pedro justo después del positivo volvió a jugar y es un partido desastroso y empieza yo otra vez a recuperar el momento bueno en el que estaba. Hubo un detalle en la primera parte que a mí fue lo que me... En Babín, en un uno contra uno, un balón en largo que disputó Babín con Marwal, Babín es un tío potente, pero no es un tío rápido, es decir... Y llegó, y llegó... Sí, es verdad, sí, en el lateral derecho, salió jugando el balón, con lo cual eso significa porque es muy difícil, ¿no? Tú cuando tienes gente de mucho peso, hacer... O sea, correr para atrás, ¿no? Que dicen en baloncesto es muy joribiado y en el fútbol, ¿no? Y ves a los futbolistas que eso, que juegan con esa superioridad y coincido con vosotros. Yo creo que el Sporting tiene una marcha más. Esto es como cuando en el ciclismo ves a un ciclista y dices, tú joder, todavía tiene un ataque más, ¿no? Yo insisto, veo del Sporting con un ataque más porque, por ejemplo, Aitor es un futbolista trastemporadas y con los apoyos, los... José Grajera y Pedro, lo que comentáis, tienen zancada, tienen potencia, tienen presencia y yo creo que esa marcha, yo creo que, ojo, es una ventaja porque, insisto, hay plantillas muy veteranas. El Mallorca tiene una plantilla, bueno, eso del Mallorca es el Sevilla que tiene 54 batallas cumplidas ya. Y años casi. En el español lo mismo, Sergio Yarder, que es otro futbolista también, tiene 30 años pero lleva 80. No sé, yo en ese sentido quiero ver los brotes verdes y no homenaje y recuerdo de Zapatero, pero sí que... ¿Cómo se ve la cercadía que tiene la hora? Estás muy socialista, Lolo, ¿eh? ¿Cómo se ve que estás más cercanos que nunca, Ciudadanos, ¿eh? Fíjate, yo entré en política gracias a Zapatero, pero no... Sí, sí. ¿Por? Porque... ¿Pupeide? Estaba muy mal, ¿no? No, fue cuando dije, aquí hay que hacer algo porque con este hombre no se echa abajo. Él era el único que había brotes verdes y yo solo los vi a negros en aquel momento. Me había cerrado la empresa y la economía a puto. Bueno, paso. Vamos a hablar del Sporting que tenía más información que todo aquí. En fin, historia reciente de nuestra política. historia recientísima es la del Sporting con ese empate a cero frente al Alcorcón y ya la próxima semana Vallecas, David, a ver si se puede jugarlo primero como decía Jorge, pero en principio esto sí es un partido de un rival directo, está cerca de ti, es tu inmediato perseguidor, tiene pinta de que los dos vayan a estar en el playoff a final de temporada, pero bueno, no se nos están dando tan mal los de arriba y zona media alta como los de abajo últimamente, ¿no? No, partido guapo, como decíais, como llevamos diciendo un tiempo, parece ser que los de abajo no, pues ya visto, ya podemos decir que estadísticamente no se nos da porque ya llevamos unos cuantos y ya da pie a hacer una estadística y con los de arriba la cosa va meridianamente distinta, no hay más que recordar el último partido contra el Mallorca, el partido que se hizo. Partido guapo para ver contra el Rayo, espero que sea guapo porque no sea muy trabado. Claro, por ejemplo, en este partido se supone que nos jugábamos y íbamos a enviar más para arriba o íbamos a intentar contemporizar más, contemporizar en el sentido de que no nos cojan por abajo. Me huele a mí que como lo previsible era que empatásemos, pues empatábamos, con lo cual a ver qué resultados hay, pero no nos va a cambiar mucho la tesitura. No, David, habrá que ser del Oviedo. Bueno, yo esto, yo lo siento, pero ni bajo el agua. O sea, en ninguna circunstancia, aunque nos jugásemos el ascenso-descenso, eso yo... Quedaría raro que el coordinador de un partido llamado Por Gijón mañana fuera con el Oviedo. Hombre, no, eso... Que la alcaldesa de Gijón sea de Oviedo y que diga que no le gusta ni el fútbol, ni el Sporting, ni nada. Eso también es más raro y ahí está. Y un cacho más raro, sí, sí. Yo aún sin Por Gijón o con Por Gijón, yo lo siento, no puedo. Igual que hay mucha gente en el Oviedo que no puede, es lógico, sin más, sin animadversión y sin nada, pero chico, en ninguna circunstancia, bajo ningún criterio. Con lo cual, que la ponferrada, que haga lo que tenga que hacer, pero yo no me voy a estar preocupado de lo que pase con el Oviedo. Así que lo que tenemos que hacer es llegar a la Riva y gano. Punto. Eso es lo más importante. Lolo, tú mañana, dice el gol en el Tartiere. Dices, a ver si... ¿Quién quieres que diga que metió el gol? Tenía previsto era hacer la compra a las patolas tardas. No voy a estar pendiente. No, no, hay Fórmula 1, además. Es que lo primero es lo primero. Igual. 11 de la noche, vas para la cama, dices, voy a ver cómo quedaron estos. Mires ahí la aplicación y qué? ¿Qué te espera? Nunca me baja. Cuando llego ahí, no me baja nunca la aplicación. Se te atasca, la tienes bloqueada, ¿no? Oye, pero no se está mojando, Lolo, ¿cómo se nota la aplicación? Yo me mojo. No, yo coincido con... A ver, yo soy del Sporting y punto, lógicamente. Yo lo que pasa, soy muy de Luis Enrique, yo lo que haga el resto de los equipos es que me da, y el Oviedo menos, lógicamente. O sea, que no... A ver, Jorge, mojate tú, anda, a ver si... Yo soy Sportingista a muerte y todo lo que vaya en beneficio del Sporting me vale. No, 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 no. O sea, que vas con Oviedo. Sí, sí, dilo claramente. Dilo claramente. ahí lo dejo. Dilo claramente. Mañana el Pepe de Gijón va con el Oviedo. Dilo, no sé nada. Mañana Jorge, fuera de contexto en un momento. piensa tú... Demasiadas veces mira para Oviedo el Pepe de Gijón. Mañana Jorge, que soy yo, piensa que un empate en el Tartir sería un resultado muy bueno. Bueno, vale, vale. Porque va en beneficio del Sporting y para mí eso es lo que vale, el beneficio del Sporting. Hombre, yo, yo, yo ahora os digo yo, si fuera la última jornada, por supuesto, que haga falta para... Pero claro, si fuera la última jornada te aseguro que el Oviedo no ganaba ni metía el pie, vamos, no tenía consejo ni de Oviedo ni de Siero ni de donde sea para correr. Si gracias a que el Oviedo gana o puntúa, el Sporting sube a primera. Pero bueno, oye, son cosillas interesantes de la rivalidad que tenemos por aquí. Señores, nada, nos vamos a ir marchando. Gracias por estar con nosotros en este viernes aquí en directo en la radio, en YouTube también, canal de Conexión Sporting, analizando lo que hizo hace un ratito nuestro equipo se empate a cero que tan mal no sabe. Pero bueno, punto ser punto que decía Bujadín Moscov. Manuel Iñarra, Ciudadanos, gracias y hasta la semana que viene. Venga, un saludo, buenas noches. David Alonso, por Gijón, lo mismo, buena semana. Saludo, buenas noches, igual para todos. Y Jorge, que no te corran agorrazos en casa por decir que mañana vas con lo bien. Ahora voy a salir a tomar algo, si nos deja, ah no, que Barón no nos deja. No, ahora para la cama. Y ahora quiere decir que tampoco ni visitar a gente, tíelo claro, yo lo dije así. No, voy a ir a buscarme él, si voy a ver a mi hermana a casa a las seis de la tarde, voy a ir a buscarme él, sí. Ya lo dije. Una gracia que me la mandaron ayer, no sé si lo habéis visto, la diferencia entre un inglés, un francés, un alemán y un español. Dice que al español no le dejan ir a Mallorca. Exacto, es lo único. No, ahora hay que llevar calcetines blancos y chacletes para ir por la calle, vas a Madrid, vas a Valencia, vas a Mallorca y pones acento raro y dices, no, yo estoy de fuera y te dejen y te hacen la bola. En fin, es lo que está quedando este nuestro país. Un abrazo fuerte a los tres, muchas gracias. Un abrazo, buenas noches. Un abrazo, chao.